Pero siempre que sacan de esos ya me curé con un escudo normal y ya es como Entonces ahora, debo curarme con Bastyr te voy a picarlo muy bien Sería mejor si no fuera Daltónico, estás rodeado de esas cosas Un refri dañado Uno, dos, tres, cuatro Bueno, me dio balas Aquí me dio escudo, pero debo curarme con el flor azul espinero ¿Te imaginas que el flor? Tengo una pistola Guau, ¿qué salió allá? Ay, no Me atraigo uno verde Y para mí todas las armas hacen el mismo daño Voy a morir por echar mi escudo para ir a salvar a Kalev Y luego van a sacar un baril de escudo Y... Tenía que curarme con la flor azul espinero Ah, estúpido Ay, ay, ¿dónde está? No lo veo Ay, ay, no lo veo Se mató Ah, lo mataron Bueno, parece que no ¿Lo mataron ustedes? No Yo sé que tú no, Kalev A mí muerto se mató ya, güey Yo también Acabó, bro No tengo ni idea ¿De quién? Un tipo gordito Simpático Dice que es el chistoso Ándale así Encontrando un barrero Ya me puedo curar Oh, no Hay una hielera allá Así que la voy a buscar Tión, tión, tión Tión, tión Oh ¿Qué es eso? Échalo, échalo Pim, pam, pum Chacalaca Bum, bum, bum Usa un barril de escudo ¿Es el barril de escudo? Vení, vení, vení Vení a buscar No, todavía no sé ¿Qué pedo? Con la cara destapada Ya empezaron, yo no fui llegando ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde puedes? ¿Dónde estás? ¿Dónde puedes? La puta Qué joven tan maduroso Joven Bueno, señor ¿Se te perdió? No te pierdo un tipo ¿Has salido? ¿Por qué no lo encuentro? No, si hice bolita Todo agachado Ancho Es lo más seguro ¿Está muerto o estaba vivo? Estaba vivo No, no, no Estaba parado Lo estaba corriendo pero se me fue Pues se te fue, pues se te fue, wey Si se te fue, se te fue Le quité todo el escudo y ya no Aquí estaba y se fue No, no, no Ahí está Ah, no es el Daniel, wey No, no es el Daniel, wey No es el Daniel, wey, es el Dani ¿Quién te crees? Es un Danitete ¿Quién te crees? ¿A poco tú eres mi tío, wey? El que se mete en las noches Te toca la puerta, no, ¿pa' que le abra? No, ni el auto play 4 Si se me toca, pues me toca la puerta pa' que le abra, wey Si, te toca la puerta, pa' que le abra, wey Y tú gentil acá Ay, sí, tío, pa' que paso ¿A qué gente? Sí Y viene pa'ca Ah, chinga, ¿cómo lo viste desde allá, wey? Ah, antes que... Ahí va acá, visión óptica Y audición auditiva Y audición auditiva Conectiva Audición auditiva Órale Visión óptica, qué pedo, wey Optimista Pues sí, wey Ven su compa, ven su compa Y pum Y lo edito, y lo brinco Y lo brinco Y le bailo Y le crinco, y le edito Y le vuelvo a gritar Y le vuelvo a brincar Y le vuelvo a gritar Y le vuelvo a gritar Y le vuelvo a gritar Ay, danlo con él, agarro, dané siempre Viejo holandera Voy a dar su fusil, si quieres Ya se murió Deja disparar, puto Hay escudo ahí Ah, perdón Qué muchacho tan grosero Ya ven Ya estoy feliz, wey Hasta me hice sonreír A mí mismo Si nomás venimos a hacer desafíos No, no a ganar El ganar es un plus, no? Les hablo ¿Quién es el genio que hizo eso? ¿Qué dijo eso? Un 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 tal Guillerm Iván Iván Ortiz Skybel Oye, pero ese que no pilio contra Rocky, wey No Dragoon Iván Dragoon Iván Dragoon Aaaaah Ves, ves, ves Estúpida Es que es Iván Dragoon, wey ¿Tú eres Iván, wey? Pero me refiero a Iván Dragoon, que, wey ¿Es ruso? Sería Iván Karo Klobich Me refiero a Iván Dragoon No sé, wey No sé, wey No sé, wey Necesito una lanchita Pásate la verga Su pinche hijo de gracia Usito una lanchita Puede llevarle mucho a chamba ¿Qué haces? Lo que escanea, no? No Salió en la máquina descomponida, wey Quítate de ahí, quítate de ahí Ah, la pilota vino en la zona, no puedo creerlo De una vez vamos corriendo Tengo unos dos minutos para correr Ponla de una vez, María, aquí Donde, pues ahí venimos alrededor Para escanear con esta pistola ¿Tengo que atinar al mono o tengo que nomás disparar en la zona? No mames No, nomás traes en la mano, güey Nomás lo traes en la mano y dices Escanea y escanea la pistola ¿Neta, güey? ¿Qué chile, güey? No No compre las casas, güey, mentira Dale a Dios, güey Porque luego las quitan Me pita, me pita Me debe su Solamente quedan Solamente 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 existen dos pistolas Y son las que yo tengo guardadas Y la del vatito que viene al video Te las vendo, güey Te vendo mi cuenta Con dos pistolas ahí guardadas Exclusivas, güey ¿Pero qué sirve esta cochina? Pues ya no está en el mapa, güey Vale, verga, güey No me gustan esas pistolas Vale, verga, güey Pues sí, tienes razón, Kale Ah, con que te valgo Verga Con malas pistolas, güey Macizo ¡A tú lo todos a la chingada! ¿Qué más hizo? Mataron a una rana de este lado La rana se murió por la zona, tonto Pero aquí fue, güey Por las... O sea, a lo mejor se murió de hambre Dale de comer ¡Diablo! ¿Qué quieres, güey? Ay, güey, ¿qué fue eso? ¿Qué me habla este hijo loco? ¡A madre! ¡A madre! ¡Ay, güey! ¡A marino! ¡A marino! ¡No matas! ¡No mare! ¡No matas! Como pusieron una máquina de escándalos Aquí no pusieron nada de eso No voy a echar ¿Qué dijo? No sé, güey, que te gusta escanear Es que siempre nos mataban Porque, Kale, no lo escaneas ¡Kale, no lo escaneas! ¡No! ¡Ah! ¡Me mataron! Y yo les llamé Y les dije, ¿pueden quitar eso a la verga Para que Kale no haga eso? Con razón ¿Funcionó? Pues ya ves que lo quitaron, güey ¡He vuelto! ¡He vuelto! ¡Aca! 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 ¡Allá, allá, allá! ¡He vuelto! 19 dos veces la vi O sea, 19 más 19 son 38 Mil pesos 38, sí, es Mil pesos Mil pesos Pues llegué Ya llegó su suplente, amigo No me hay Chucha, 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 chucha El siguiente pingüino de araña El pingüino de araña ¡Por Dios! ¡Puto! ¡Aherán ustedes! ¡Miren uno! ¡Miren una castilla! ¡Oye, güey! ¡Estoy quemando la casa! ¡Corra! ¡Mate uno atrás! ¡Oh, qué voz! Deme un segundo ¡Pinche madre! ¡Qué están arriba! ¡No, Kale! ¡No te mueras, Kale! ¡Oh, no! ¡La zona! ¡No me voy a correr la zona! ¡No, no, ven! ¡Ah, funcionó! ¡Mare, está uno! ¡Mare! ¡Mare, está un disparo! ¡Ese sí está un disparo! ¡Epa, le puto! ¡Ah, déjame tragarme un puchito! ¡Hay gente aquí, eh, Mare! ¡Ahí viene! ¡Ahí está, atrás de nosotros! ¡Ah, se fue de paso! ¡Qué pendeja! Tengo que recargar todos, amigos Están a salvo, pero no tan a salvo ¡Verdad! 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 ¡Ay, güey! ¡Ay! ¡No! ¡Me sigo quemando! ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Rayos! Tarde mucho en reparar Hay que movernos de aquí ¡Puta madre! ¡Verdad! 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 ¡Oh, muerto ya! ¡Oh! ¡Vieron cómo le hice! ¡Verdad! ¡Protegue al Benji! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! Memo, no te mueras porque eres el objetive. Oye, pero no tengo botiquillo. Sí, arriba. Le di 44 porque 22 más 22 son 44. 22, no 22. Déjame, déjame. 51. ¿Cómo, güey? ¿Qué arma traes? Una boca. Una morada de la. Vamos con la glucierna, no. Consigan con madera, digo con madera, un pichipiedra. Qué loco. Ay, se fue todos tirados. Aquí están. Amigos, hay que sacar la vuelta. 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 Aquí está el trailer. Aquí está esa madre. Sacar la vuelta. Vamos a sacar la vuelta. Sí, se están peleando con otros. La neta, qué bueno. No se ha muerto nadie, güey. Siguen los 10. De los 10 de allá arriba no se ha muerto nadie. No. Son otros cuatro. Más un equipo entero y otros dos. Vamos a la cabanilla acá arriba. Pueden hacer. De Harry Potter. Tres y tres y otros cuatro. O nosotros somos tres y tú eres el infiltrado. Es mi hermano. Ah, pues тебя muere. Agarra la letra qué. Agarra la letra. погus. ¿Ves tragar dos veces, güey? Bueno, tenemos la ventaja de estar en la zona Por primera vez Madre, ¿qué estás haciendo? Está destruyendo nuestra casa ¿Dónde estás, Danis? Ven, férralo para ti ¿Los hubieras guardado? ¿Qué? 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 Bueno, comenzó la hora de defender la base ¿Qué? ¿Dónde están las vergas? Si la zona se mueve, usamos la tirolesa y nos vamos para allá Ah, no, está afuera de la zona, olvídenlo ¿Qué? ¿Qué? No, no, mídenlo, mi plan es un plan pendejo, no me hagan caso Sí, pues nosotros estás bien pendejo Sí, la verdad sí, güey Quería correr afuera de la zona y pues no No, porque si corremos nos matan ¡Ey! ¡Pinche madre! ¡Pinche madre! ¿Estás bien, güey? Tómate la pastilla ¿Por qué Dani le subió la pesta 10 horas, güey, ahí está Todos los putos días se me pasa, güey Pero la pastilla es verdad, la de la puta gripa, güey Digo, eh, a las 10, ya, de hecho ya son las 10, güey ¿Dónde están las putas? Arriba, arriba ¿Qué no? ¿Cómo puedes decir eso? ¿Arriba de dónde? Eh, tu mamá Ah, eso sí lo puedo decir Aquí están, aquí están Ahí vienen ¿Cómo que ahí vienen? ¿No nos invité? Ya sabemos que nadie nos invitó Nos obligaron a venir aquí Nos obligaron, nos obligaron a jugar aquí Yo estaba muy contento con el poke Apareció a estos Yo quería jugar LOL, la neta, güey, aquí estoy Yo quería jugar LOL El Dani gritó y lloró Hasta que... Ganamos la partida Oye, aquí nada más quedamos, güey Ahí, hay una granada allá, tírenla allá ¿Alguien puede ir por la granada? ¿Dónde, dónde? Ahí está abajo ¿La tiró? Sí Algo Uy, se me dañó Toma, se me puso Muere Muere con granados Muere ¿Te gusta esto? ¿Esto te gusta? Justo ahí, Memo Al hoyo, Memo, chingado Sí, wey al hoyo Que lo mate, wey Pues no, no le pasó Ya se brindó Ya se brindó, Karep, no vayas Se brindó Te voy a tapar aquí a la vez por que no vayas A ver yo voy Pero y el otro, estamos preocupados Por uno y el otro Es el fundillo Aquí está, aquí está atrás Que el Kalevi al Memo Vigilen al de abajo y yo la madre vamos por el otro Está arriba el techo Está en el techo Ya lo maté, ya lo maté Mierda vamos a morir Revive el Kalevi No wey, ah Memo estabas atorbando Lo siento Dejaste el Kalevi Kalevi ya está muerto Ya que lo ibas a revivir wey Si lo iba a revivir pero tenía que sacarlo de la zona Ahí está en el árbol Verga Tumben el árbol Tumben el árbol Tumben el árbol Pelatita Uy lo tengo yo aquí plebes necesito recargar mis armas Tumben el árbol No no, no se van a bailar, se van a bailar Aquí lo tengoバイ No, 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 no.